Hola, soy Sara Viola de Casa Cuadrao y hoy os voy a hablar de cómo están los astros en este solsticio. Hoy se cierra un ciclo de tierra en el que el protagonista era Capricornio, un ciclo que empezó hace 200 años. Y damos inicio a un ciclo de aire donde el protagonista va a ser Acuario. Acuario. Esta energía de Acuario no nace hoy, sino ya ha estado con nosotros hace tiempo, con el inicio de Internet, las nuevas tecnologías. Pero hoy es un día muy importante porque esta energía va a predominar durante unos 200 años. Como ya he dicho antes, va a ser la protagonista de este 2021. ¿Y cuál es la energía de Acuario? Esta energía nos va a aportar un gran cambio a todos los niveles, el despertar de la consciencia. Con este despertar me refiero a mirar quiénes somos, a formularnos preguntas como ¿Estoy viviendo la vida que quiero vivir? Mirar nuestras emociones, permitirnos sentirlas y soltar el pasado para poder vivir el presente. Puede ser que nos vengan muchas ideas innovadoras, vanguardistas, pero también es momento de ponerlas en acción. Entender que no existe ni lo bueno ni lo malo, que todo lo que vemos afuera es un reflejo de nosotros mismos. Por lo tanto, encontrar el equilibrio y no irnos a los extremos. Un consejo para este nuevo ciclo es meditar, convertirnos en nuestros propios observadores. Mostrarnos como realmente somos y sobrellevar el miedo a sentirnos rechazados. Somos los creadores de nuestra vida. Hoy se planta la semilla de vivir algo nuevo en nuestra vida, así que es momento de soltar el pasado y de vivir la vida que quieres vivir. ¡Feliz inicio de ciclo!